¡Suscríbete al canal! De un auto detenido es Fito Pais al costado del camino de las polémicas declaraciones de André Agassi. ¡Ya empezamos! Segmento comercial aquí en Tybrek. Estamos junto a Carlos Simón, responsable máximo de Full Sport. Bueno, Carlos Darte, la bienvenida una vez más a Tybrek en un torneo de pádel con muchísima gente. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo nace la iniciativa? Bueno, Gaby, como siempre estamos apoyando el deporte, en este caso el pádel. Nos invitó la asociación cordobesa, digamos, para participar comercialmente. Así que bueno, eso es lo que hicimos. La verdad que con muy buena afluencia de gente, muy bien todo el tema de las ventas, así que totalmente conforme. La gente del pádel que se llega, ¿qué productos puede encontrar? Bueno, acá, como siempre, el pádel, todo lo que es paletas, protectores, bolsos, fundas para paletas. Casi todo el universo, digamos, de productos de palo pudimos disponer en este local y la verdad que anduvo muy bien. Con el impulso de una marca importante como Jet. Exacto. Jet, la verdad que queríamos agradecer a la empresa porque siempre nos dan una mano, siempre nos apoyan y la verdad que tuvo muy buena respuesta también, digamos, la aceptación de la gente de los nuevos productos de Jet. Te saco un poquito de lo que es pádel puntualmente. ¿Qué año cierra Full Sport en las dos sucursales? La verdad que este año ha sido un año duro, ha sido un poquito más duro que el 2008, pero la verdad que cerramos con crecimiento y esperamos que el 2010 sea un poquito mejor. El resto de las alternativas que tiene la gente, el tenis, el básquet, a lo que ya nos tenés acostumbrados. No, muy bien. En el caso del tenis fue muy productivo. Hace una semana estuvimos en la Copa Full Sport, el internacional de tenis. La verdad que también fue muy bueno, digamos, tanto comercial como la comunicación que hicimos ahí. Así que viene muy bien. Y en los demás deportes también, participando con la Copa Full Sport de fútbol en el complejo de balarino. Y bueno, aprovecho la ocasión para todos los deportistas que en cada una de las disciplinas se anoten, participen porque hay muy buenos premios. Recuerdame, las direcciones y la dirección electrónica de Full Sport para la gente. Perfecto. La casa central está en la avenida Maipú 265. Bueno, ahí es donde tenemos, digamos, la mayor cantidad de mercadería. Y después en sucursal, recta Martinoli 5500 para toda la gente de zona norte para darle un mejor servicio. Llegamos al final de este primer bloque. Le mandamos un saludo muy grande a Carlos Simón. www.tiebreak2009.blogspot en nuestra vía por internet. Corte y enseguida volvemos con mucho más.